¿Qué es el virus del papiloma? Es el causante de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Hay más de 200 tipos de virus de papiloma humano, pero solo una pequeña proporción provocan enfermedades en los humanos. Algunos de ellos pueden provocar cáncer. Afecta al área genital, boca y garganta, la mayoría de las infecciones cursan sin síntomas, por lo que muchas veces se puede tener el virus y no saberlo. Puede haber dos categorías del virus del papiloma humano, de bajo riesgo, que causa verrugas genitales, y de alto riesgo, que se asocia con el desarrollo de algún tipo de cáncer, como cáncer de cuello uterino, buco faríngeo, cáncer de ano, pene, vagina y vulva. El virus del papiloma se contagia a través del contacto sexual piel a piel con la persona infectada, o bien a través de un corte, abrasión o desgarro de la piel. Su tiempo de incubación varía de meses a años. Puede ser desde un mes hasta dos años. Y aunque no se tengan síntomas, se puede contagiar a otros. Las mujeres en el momento del parto, si es natural, también pueden contagiar al bebé. ¿Y a quién afecta? Como ya sabes, esta infección es muy común. Casi todas las personas sexualmente activas han contraído el virus del papiloma humano. Los más pequeños pueden contagiarse en ambientes húmedos, como piscinas, vestuarios, duchas compartidas, etc. Los síntomas que tiene en caso de que se manifieste la enfermedad son pequeñas verrugas en los genitales femeninos o masculinos. No es común que generen dolor. En el caso de las mujeres, se puede encontrar en la región del cuello del útero y no verse a simple vista. Por eso, es importante realizarse revisiones médicas periódicamente. Pueden aparecer también verrugas comunes, plantares, que aparecen en los pies, o planas, que son aquellas que suelen aparecer en la cara. ¿Cómo se trata esta enfermedad? En algunas personas remite por sí solo en meses o años. Hay veces que la persona no llega a saber que contrajo el virus, sino que el propio sistema inmune lo combate y lo vence. No existe un tratamiento concreto como tal para este virus. Para el caso de las manifestaciones como las verrugas, el tratamiento que se suele seguir es la crioterapia, que consiste en la aplicación de frío extremo en la zona para eliminar la verruga. El médico también puede llevar a cabo la aplicación de pomadas. El virus del papiloma humano se puede prevenir. Se han desarrollado vacunas. Se administran a niñas y niños desde los 9 años hasta jóvenes de 26. Ayuda a disminuir el riesgo de cáncer en el cuello uterino, pene y ano. Al ser una enfermedad de transmisión sexual, se recomienda la utilización de métodos anticonceptivos de barrera para evitar tanto contagiar como ser contagiado. Gracias. 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 Gracias.